Hermano, dime la situación que vivieron ustedes en el aeropuerto de Cibao. Bueno, en el aeropuerto de Cibao lo que sucedió fue que vino mi suegra, mi esposa y mi hija. Entonces, ellos, un ejemplo, nadie tiene acceso a recoger los pasajeros en el frente. Y los maleteros le dijeron a ellos que tenían que ir para adentro. Entonces, ellos dejaron a mi esposa, mi suegra y mi hija con ocho maletas a que bajaran para abajo, para el parqueo, porque nadie tiene acceso a montar personas en el frente. ¿Qué pasa? Que donde tú tienes el acceso de subir las maletas, ahí no hay cámara porque la cámara está arriba y el carro todo está abajo, entonces no tiene acceso la cámara. Entonces, cuando nosotros estábamos subiendo la maleta, el bolso estaba alante y alguien, parece que un de nosotros fue y sacó el bolso y se fue por ahí mismo, ¿entiendes? Entonces eso fue lo que pasó. ¿Qué contenía el bolso? Bueno, el bolso contenía 10.000 dólares, contenía el bolso que era producto de mi esposa y mi suegra. También tenía aproximadamente 12.000 dólares en prendas, tenía lentes, tenía toda la tarjeta de crédito de mi suegra y su cédula también. Estamos hablando que esto es dentro del parqueo del aeropuerto Cibao. Dentro del parqueo del aeropuerto Cibao. Ahora bien, mi pregunta es, ¿cómo es el que viene, no le dan acceso para que monte su maleta desde que sale de aduana y entonces los que se van tienen acceso a dejarlo frente al aeropuerto? Porque tiene que ser diferente. Si una persona viene, viene cansado, un viaje largo, lo que sea, ellos tienen que darle la prioridad a ellos que se monten, que monten todo frente al aeropuerto porque frente a frente ahí tienen la policía y todo, pero donde se va a montar la maleta, allá no hay seguridad, ¿entiendes? Y eso está a tamaño. ¿Qué llamado que tú le das entonces a las autoridades? Bueno, el llamado que yo le doy a las autoridades, que tengan mejor ética de trabajo, que tengan mejor conciencia con los viajeros porque nosotros somos los que soportamos el país un poco, ¿entiendes? Entonces tienen que tener mejor ética y tienen que tener más seguridad en el área donde los viajeros van a montar su maleta en el carro porque todo el ladrón que va allá es a buscar a los viajeros, no a los que se van, ¿entiendes? Y yo pienso que también tienen que tener mucho cuidado porque esas son una bajada que hay por ahí y si una mujer viene con niños, señoras mayores, ¿entiendes? Eso está mal, eso es muy peligroso ahí. Ok, ¿el nombre tuyo es? Teuris Olivares. ¿Tú eres pelotero? No, es pelotero. Trabajo ahora con los llanos. Muchísimas gracias. ¡Gracias!